La tarde de este miércoles fue inaugurado el Museo Religioso de San Antonio, ubicado en la plazoleta del mismo nombre, y adonde se encontrarán obras de las diferentes iglesias de la ciudad de Orizaba. En esta ocasión se encuentra la muestra pictórica de Javier Barranco, así lo informó el padre Helkin Enríquez. Se decidió, en vinculación con las autoridades municipales, abrir este museo dentro del año de la cultura, para valorar el patrimonio cristiano que hay en la zona, y luego a través de esta manifestación de arte cristiano, pues precisamente mandar una aportación de los valores a nuestra sociedad. Así es, la intención, en las políticas y metas que nosotros tenemos en el plan diocesano, es, por un lado, valorar nuestro patrimonio de cultura cristiana, patrimonio tangible, como lo vemos en la arquitectura, en la pintura, en las esculturas, en los objetos litúrgicos que se utilizan para el culto, pero también el intangible, que pueden ser fiestas, mayordomías, pueden ser algunas manifestaciones de fe, de piedad o de religiosidad popular, y bueno, pues se trata de que vaya siendo un museo dinámico, eso es lo que le va a dar, creo que un carácter especial a este museo, no va a haber prácticamente salas estáticas, muy pocas, en lo demás queremos ir expresando. Ahora, a través de la muestra pictórica de Gabriel Barranco, en otros momentos serán, a lo mejor, ornamentos que se utilizan en la misa, antiguos también, tenemos del siglo XVII, del siglo XVIII, en otros momentos serán expresiones de festividades, por ejemplo, el ritual de toque de campanas de San Juan Teshuacan, en otros será la mayordomía de alguna parte de la sierra, o sea, se van a ir exponiendo distintos elementos de cultura cristiana, y por eso digo, eso le va a dar un dinamismo especial a este museo. Por su parte, el alcalde Juan Manuel Díez reconoció el apoyo que le brindaron los padres Helkin Enríquez y Antonín Bernardi, para seleccionar las piezas que podrán apreciar todos los orizabeños y visitantes en este XV Museo que hay en Orizaba. Aprecio mucho su presencia este día, y me complace de sobremanera darles la bienvenida al XVII Museo de Orizaba, el Museo de Arte Religioso de San Antonio. Esto no sería posible sin el amor que le tiene el Obispo Eduardo Cervantes a este pueblo mágico. Muchas gracias, señor Obispo. Llevas un año aquí, en esta tierra, y ya eres todo un orizabeño. Por supuesto, no puedo dejar al lado el invaluable apoyo de los padres Helkin Enríquez y Antonín Bernardi para la realización de este proyecto. Lo que comenzó con una plática de amigos, hoy ya es toda una realidad, gracias a ustedes, que seleccionaron piezas únicas y además nos ayudaron a realizar la museografía. Todos los orizabeños, así como los visitantes y turistas, van a apreciar, estoy seguro, van a apreciar su maravilloso trabajo. Amigos todos, una vez demostramos que estamos en lo nuestro, y esto es, trabajando en el mandato que nos encomendaron los orizabeños para transformar esta ciudad. Orizaba y su gente son mucho más grandes que los conflictos que pretenden crear los grupos de interés económicos y políticos bien definidos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.